Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo en una nueva partida de destruir el nexus Hoy estamos en el mapa de Andorra 392 y estoy acompañado del señor Hardy Buenos días señores Decirles que estamos en la parte 2 así que la primera parte la tendréis ahora mismo en una anotación O sea, y en la descripción para la gente que no vea las anotaciones Como la gente del móvil, ¿a que si? Y nada, simplemente pues que os pongáis por ahí Puedes poner un... Bueno en fin, hemos ido... No, el coso este que han puesto ahora como que sale así Sí, una tarjeta de esas, ¿no? Sí Hemos ido al medio, la verdad es que nos hemos preparado súper bien Hemos descubierto cosas... Hemos ido al medio y que hoy hemos cogido muchas cosas del medio Sí, hemos ido al medio y... Ah no, uh, 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 uh Hemos hecho el ritual de la espada Sí Y hay que repetirlo para la espada de diamante que me quiero encantar Porque si os fijáis tengo una... Uy, tengo una espada encantada de empuje 1 Pero me la ha dado aquí el señor Harder Y no sé de dónde la ha sacado, pero bueno Está en el suelo tirado y le he cogido Mejor no preguntes, ¿no? Está en el suelo tirado y le he cogido ¿Qué ha dicho? ¿Cuál es para mí? Ah, sí Bueno, en fin Así que nos vamos a encantar un... Una espada de diamante al 30 Después del gran ritual Y luego... Vale, y luego lo que haremos será... Espera que me muero Encantarnos un pico Chachi Al 10 Yo lo que estoy haciendo es cogiendo niveles No, no, no Ahora lo que tienes que hacer es venir aquí Hacer el ritual Sí, sí, sí Vale, ahora voy Ahí anda, ¿eh? Entonces, después del ritual Lo que ha pasado es que ya ha salido un espadón, ¿no? Sí ¿Sharpenes 4 o 3? 4 Va, ya ves Con eso revientas Te quedas loco Sí, sí, sí Además en la primera parte nos hemos reído un montón Y hemos dicho que en el canal de Víctor O sea, es decir, aquí Ahora mismo Llegaríamos a 1000 likes Ah, es verdad, no lo he dicho Pero hemos puesto un reto de 1000 likes Sí, sí, 1000 likes No lo ha puesto Harry porque se ha venido arriba Así que ya sabéis A ver si llegamos a 1000 likes en este vídeo Es que venirse arriba mola un montón, en realidad Sí, es el momento Uy, qué guay Están súper guays las casas ahora Le han puesto lana ¿Estás? Arriba Preparado para el ritual ya Ah, voy, 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 voy Hemos cogido 3 manzanas de oro Con el farmer No, de oro, casi Hay de normal Para hacerla de oro Ojo cómo viene Tú vienes encantadísimo, ¿no? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Vaya Es que hace algo pro, pero Vale En fin Preparado O sea, el tema está ponerse en esta esquina Mirando hacia la mesa Vale, ¿y es la tercera o cuál es? Titi, titi, titi A barunga, 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 barunga Barunga, barunga, barunga Vale, vale, vale ¿Ya puedo dejar de dar vueltas? Puedes dejar de dar vueltas Dime Charmene 4 Ojo, ahí está Vale, vale, vale Van a quedarme mi pico de diamante Vale, fea, fea Ritual, ritual Pico de diamante nivel 30 Uf, estás en la esquina equivocada Pero da igual Vamos a probar ¿Lo tienes? ¿Qué te ha salido? Maldito ritual, chaval Pico de ciencia 4 Irrompible 3 Y fortuna 3 ¿Qué dices? Maldito ritual, chaval Ojo, que espérate Que el ritual te ha dado unos diamantes Espérate 50 ¿Cuántos diamantes? Toma ¿Qué? Grande Gabo Gabo es el minion del ritual Es el ritual Lol Vale, vale, vale Ritual in a pack Oye, pues estamos súper bien en realidad, ¿no? Ahora sí Yo lo que quiero es sacar aquí un pico O algo Uh, uh Vale, no Un arco Pepada Sí, arco pepada Arco pepada Esto por aquí Vale, voy a encantarme un pico al nivel 10 No hace falta ritual Para esto Ya tengo fortuna, tío Ahora cago con esto, tío ¿Me lo como? ¿La fortuna? Sí ¿Qué tienes? ¿Fultu amante? Sí Ah, pues si tiene una IC4 yo ya ¿Para qué quiero? Eh Ah, que están en el boss ¿Quién está en el boss? Todo el mundo Yo no voy a entrar Porque me van a destrozar ¿Entro o no entro? ¿Para qué? Porque igual conseguimos una estrellita Pero la vamos a conseguir igual Igual no, ¿eh? Sí, en este caso Vale, yo lo que voy a hacer va a ser ya coger todo el oro de... Hombre, bueno, no sé, míralo Míralo a ver qué tal va la gente Si van muy apurados, pues Ya se hay un espadozo al... Al coso No, no, voy a seguir ya, tío Vale Vale Entonces, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente Te cuento, te explico Vale, yo voy a por... Oro, el oro Sí, yo también lo que iba a hacer Pío el oro por aquí Pío el oro por allá Uh, 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 uh Ah, es tóxico Uf, qué susto, me ha pegado Vale ¿Es tóxico? No, 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 no del todo Ah, bueno Entonces un hombre no hace... Eh, honor a su estado Honor a su estado Vaya Bueno, yo lo que... Uf, no tengo todo, ¿eh? Yo tampoco Eh, me voy a encantar una espada al nivel... Hay una espada... Una espada no Eh, una pechera ¿Sí? Al nivel 30 Eh, pues... ¿Tengo ganas full 30, tío? ¿Qué significa full 30? Full 30 Ah, no, pero... ¿Dónde está la esmeralda? No, tengo ni idea Está lejos Eso sí Me acuerdo que está bastante lejos Yo en vez de seguir cogiendo esto Hasta que nos arrestan, tú Sí, porque es que está el tipo este que no me deja picar nada Vale 26 niveles Ya lo tengo 26 niveles Es que va con eficiencia 5, ¿eh? Un 30 Buah, se te la he puesto fácil, ¿eh? Esta sí, esta sí Esa te la he puesto... No, no me ha costado absolutamente nada No No te ha costado... Pues eso, nada Nada A ver, eh... Es que tampoco Tú, de verdad que no estoy pillando nada, ¿eh? De... De oro Yo estoy aquí en la redstone, pim, pam, ¿eh? Sí, nadie te molesta, ¿no? Podemos decir No Yo no voy a encantar todo Eh, que ha matado al Wither, ha matado al Wither ¿Tenemos estrella? Tenemos estrella Vale, me pillo Heistock ¿Pero para qué? Ah, bueno, ¿qué tienes? ¿Una eficiencia, qué? ¿Qué tenías? Cuatro Eficiencia 4 De diamante Ojo De diamante Ah, de diamante Claro Ah, bueno, entonces vas aquí... Chetao, ¿no? Vale, 30 niveles Me voy de aquí Vale, 30 niveles también, ¿eh? Vale, pues tiro la redstone aquí Pillo el oro, hacemos podis Atacamos, ¿no? Vale Espérate que igual... Igual las manzanas también hay que hacerlas, ¿eh? No te grazas tú de nada Sí, lo que te voy a comentar ¿Cuántos...? ¿Qué es lo que tienes ahora mismo? ¿De qué? De... De oro Yo tengo para dos manzanas Dos stacks Tengo para... O sea, tengo dos stacks encima Más lo del horno Ahí está otro stack O sea, otro stack Vale, o sea, que es más fácil, ¿no? Sí, sí, sí Vale, pues vente Hacemos el ritual Y hacemos las manzanas y pociones Y ya vamos Estoy subiendo Vale, vale, vale El ritual, ojo porque Como me salga espinas Espinas y protección alta Toca espinas en las cosas estas, tío Sí, 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 sí Nivel 30 puede ser muy clave Muy clave Okidoki Vale, pongo un poquito más Patunga, patunga, patengen Fire protection, tío Vale, voy para allá, eh Patunga, patengen, patengen Una, dos Trabarunga, patengen Bueno, bueno, bueno Protección 3 Bueno, no tan mal Bueno No... Ahí me estás tocando Blast protection ¿A ti te has tocado Blast protection? Protección 2 Y... Protección 2 Y rompeole a 3 Y respiración Te ha salido súper buena La armadura, tío Bueno, sí O sea, te ha rentado más Te ha rentado más Que... Escucha mi pechera Fire protection 1 Ya Y pantalones Blast protection No, ya, ya, eso sí Lo único que es bueno es el... Bueno, el casco y la potas Ya, ya, ya Bueno En fin, ¿no? ¿Qué se dice? Ni tan mal Ni tan mal Vale Entonces, ¿cuántos bloques tienes de oro? Te digo cuántos necesito Vale Eh... Tres Tres bloques ¿Tres bloques? Con tres bloques de oro Atacamos y... O sea, ya tenemos todas las manzanas Yo tengo ahora mismo encima Doce ¿Cómo, cómo? Doce bloques tengo Doce bloques Pues dame... No, dame tres Y el otro lo hacemos por pociones No estás Estoy ahora mismo en el oro Que me he dejado ahí Un poquito más fundiendo Vale, me voy a pegar Y ya está O sea, me encanta armadura nivel 1 Sí Yo lo encanta todo al random, ¿sabes? Sí Lo primero que pillo Pues yo... Porque tú tenías ya unos cuantos niveles, ¿no? Ah Vale Pues con lo que sobre hacemos potis Las de reglas hago yo Porque ya tengo los ingredientes Vale, pues voy haciendo fuerza y velocidad Vale Hago de... Ya está Porque... Ya está Sí, porque... Porque la manzana te da protección al fuego, así que... Bueno Para que queremos más cosas Esto lo dejo aquí fundiendo Eh... Tú pero me ha avanzado más bloques de los que te había despedido, ¿no? Sí Ah, bueno, pero con esto vamos potis Vale Mmm... ¿Tú tienes el alquimista? No Vaya Es un buen kit, la verdad Sí, lo tenía gratuito, pero ahora no lo tengo ya Ya Vale, a ver Eh... Sí, la armadura Me la encanto Y... ¿Dónde está la bruja, aquí? No lo sé Pasamos de bruja y hacemos... Bueno, es que con ocho minutos de fuerza yo creo que... Claro Yo creo que se puede atacar bien Bueno, muy a las malas sacamos otra del Wither, ¿sabes? Exactamente Que tú pillas Haste Eh... Sí Vale Sí, ¿no? Sí Va a picar Bueno, hombre, se pica bastante rápido, la verdad Muy rápido, además Pero... Pero eso sí Es que básicamente ya está Yo creo que sí Vale, protección 2 en los pantalones Y... Protección 2 en los pantalones Protección 2 en el casco Sí Y protección antiproyectiles en las botas Vámonos Ah, pues, Chachi Vámonos Vale Eh, manda una poti ¿Manda una poti de velocidad? De ocho minutos Vale, vale, vale Gracias, Gabo Gracias, Gabo Pues ya lo tenemos Hago pociones de reje Y vale Vamos para allá Me pico esto y me pongo aquí Vale Vale, si yo estoy haciendo aquí tal, eh Esto, esto... ¿Qué hago? ¿Reje y hago algo más o qué? Eh, no Hago un reje te vale ¿Hago trasefuerza? Cero trasefuerza Yo ya estoy en el trasefuerza ya, eh O sea, ya estoy ya En cuanto tal De nuevo, vamos ya Vale, vale, vale Ya unos días ya atacamos Ya No, no, no Nos días no Atacamos ahí Atacamos ahí Y me cambio de kit Pido a la acrobata ya Para ir a hacer potis Y atacar Y vale Ya unos días ya atacamos ya Eh... A ver, a ver, a ver Nos días ya Esperemos, ¿no? Que no nos días podamos atacar Nos días ya Agua, agüita Agua, agüita Aquí está Vale ¿Dónde puedo ir hacia las potis? Yo estoy aquí encerrado En una casita así En plan... ¿En una casa? En plan... ¿Qué? Que me he fabricado ya en un momento Ah, vale Es una casita Ya está Ya tengo mis potis Ya tengo las potis Vale, pues... Bueno Vale, pues ¿Sabes dónde está la mina de hierro? Sí, pero voy a ir a... ¿Cuál que mina? La que no es la principal Vale Voy a ir a cambiarme el kit Y voy para allá Perfecto Pues ahí estoy haciendo las potis Yo O sea, que unos días ya No nos días atacamos ya, hombre Sí, unos días ya Es que estamos en fase ya... Sí, menos uno Sí, sí, menos uno Vale, vale Me parece bien esa fase Está bien Es que tres más uno También tiene rima ya ¿Ah, sí? ¿Cuál? Te lo he dicho antes Eh... ¿Lo del aparato? Sí Eh, pero es un poco... Ah, bueno Forzada, forzada A ver No está el nivel de... Por el culo te la hinco, pero... No, no Vale, pues si te vienes Las pocines Pues no tienen splash, eh Así que serán para... Vale A mí tampoco tienen splash 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 Es que salpicantes es un poco... ¡PASA! ¿Salpicantes? Se dice así, ¿no? Arrojadiza, se dice ¿Salpicantes? Uh, oh... O azúcar... Dulce ¿Dónde estás? Arriba, encima tuya Ah, Hardy ¿Cuánto te falta, eh? ¿Cuánto te falta para aprender? Joven Padawan Vale, ya tengo las potis Y ya tengo las potis Si tú aprender quieres Fijarte en mí debes A ver, fijarte en mí debes A ver, toma Te doy una manzana, ¿vale? Entonces no te doy tal, ¿no? ¿Qué? 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 Fuerza No, ya está ¿Qué es esto? Ah, pues ya tengo una de precios Quédatela tú No, pero ya tienes dos, ¿así? Ah, claro, claro, claro Vale, vale, vale ¿Te imaginas que no he estado grabando? Que sí Sí Vale, chichanda Fíjate, ¿estos cuáles son? ¿Cuáles son? ¿De qué? Ah, vale De cual, de cualquiera Si digo, voy a dar lo mismo Hombre, tanto como lo mismo Oye, pues yo me voy a tomar ya la fuerza Yo me tomo velocidad Fuerza talla, ¿no, tío? ¿De qué te sirve fuerza ahora? No, porque así lo tengo timeado Vale, venga Tú sí que eres un time timba O sea, son 24 minutos de fuerza No te quedas tú aquí Eres time timba Mira la esmeralda ¿Dónde está? ¿La has encontrado? Dios Pero por ahí no es, ¿no? Madre mía La gente yo creo que antes ¿Sabes? Cuando estaba llegando a esa zona Me llegó a caer por ahí con todo Eh, pero escúchame Que yo me caí más de una vez por ahí Pero es que además Parece que como que sí, ¿eh? Que sí, que sí, que sí Sí Yo una vez me caí por ahí Por ahí dije No, me lo puedo creer Al igual te caíste Hombre, no Ese vídeo no se vio Ah, vale Oye, yo estoy atacando ya, ¿eh? Ya, ya lo sé, ya Vale, ¿tú también o...? Sí, sí, sí Pero espérate que no he cogido Heist Ah, yo tampoco he cogido nada Pero bueno Eh... Tengo Heist Tengo Heist Vale, ¿dónde estás? Vale, este veo Ataco, ¿eh? Ataca, ataca Ataca Igual... Vale, sí, sí Ataco, ataco Uy, está un poco PP Esto para entrar ¿Sí? Sí Entro por aquí Shifteo Y para adentro Eh... Bueno ¿Qué? ¿Esto qué es? No sé, tú, entra Vale, ¿pico o qué? ¿Pico yo? ¡Oh! Me ha hecho trampa el swapper Sí Vale Pero pico yo Pica, 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 pica Me tomo... Vale, no hace falta que me tome nada Sí, hace falta, sí, hace falta Sí, sí, sí Toma, toma, toma Vale, vale, vale No puedo picar esto No puedo picar esto Vale, salido, salido, salido Tomo, 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 tomo Vale, he tomado la posición Me he tomado la monzana Fuera, fuera, ya está Yo también, yo también Venga, venga, venga Spanket, 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 Spanket Spanket, Spanket, Spanket Fuera Venga, venga, venga Tú picas, tú picas, tú picas Pico, pico, pico Me lo cargo, me lo cargo Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Ahí está Vale, vale, vale Fuera Fuera Deja de pegarme usted Tú también Usted también Deja de pegarme ¿Por qué? No sé si sabes que no está haciendo daño ¿No le está haciendo daño? No, porque tenía la manzanita Amigo ¿Has visto el Hardy? Vale, vale, vale A mí me he hecho la trampa del... ¡Hola, hola! ¡Que de pociones aquí! ¿Dónde? ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! Es que se me ha ido de las manos Y me ha ido... ¡Poti de fuerza 2! ¡Poti! ¡Hola, hola! ¿Y aquí más? ¿Aquí más? Que sí, pero que no puedo saltar ¡Salta, Hardy! ¡Salta! ¡Que te coge todas las timbles! ¡Uuuh! ¡Que te viene este Pepe! ¡Dios! ¡Ha volado! O sea, el Pepe este ha hecho... Eficiencia 3 Gunpowder ¡Qué chetada, ¿no? Eficiencia 4 Mira, poción de fuerza de splash De 2 Yo también estoy pidiendo aquí pociones de splash Vale, ya está Bueno, bien, ¿no? Sí, bien ¿Tienes espada? No, espada no ¿Cómo se dice esto? ¿Qué? ¿Manzana? No ¿Manzana tampoco? ¡Ah, bien poco tarde, compañero! ¡Hacha! Sí Pero así que te sobre, ¿eh? A mi sobre, no Vale, pues, bueno Venga, vámonos Vale, tengo velocidad, fuerza Es que lo tengo todo súper desordenado Bueno, da igual, da igual, da igual Vale, ¿me guías? Sí, claro La regena me la ha tomado Ah, bueno, yo tampoco, ¿eh? Venga, vámonos Ahora me la tendría que tomar Tú no, pero yo sí Tú no tomas otra manzana, supongo Sí Ah, claro, que tú no tienes manzana ahora, ¿no? Claro Yo que me la he tenido que tomar Porque me han dejado a medio vida Y digo, pues, me la tomo o me revientan No, no, ya, ya Y yo como estaba en la tampa del swapper Digo, me la tomo y ya está Que no tenía hacha, ¿sabes? Para salir rápido ¿Me están reventando? No, no, estamos reventando nosotros Ah, vale Vale, salto por aquí Salto por aquí ¿A estos se están reventando? Sí ¿Entramos y rompemos o no vamos al siguiente? Podemos ir al siguiente Vale, pues sígueme entonces Venga Te lo digo porque aquí ya esto Ya está hecho Claro, esto ya Está agabo y vanegas, supongo Venga, vamos Y Doxy Warrior, entonces ya Hombre, está Doxy Warrior Ese hombre, chaval Guau, guau, guau Increíble, eh Domina, domina muchísimo ¿Ves? Qué fácil Sí, y nos Parece que lo hayamos petado hasta nosotros, ¿sabes? Que sigo aquí Sigo teniendo haste ¿En serio? ¿Cuántos minutos son? No, o sea, no, me lo he tomado Ah, vale Pues venga Así que entramos por aquí Entramos por aquí Uff Realmente haríamos un triple nexo Mmm Bueno, técnicamente sí Hasta la gente con los whopper Los whopper Ulla, ulla, ulla Bien, Invis Dios Me lo he ventilado de un toque ¿Puedes? Sí, puedo, puedo Te he dejado ahí, vendió Te he vacío a esta zona del principio He tocado comida, tío Están tomando potis, eh No puede ser ¿Estás matado? Estoy muerto ¿Estás matado? Eh, no, pero estoy muerto, o sea Realmente no tengo nada que hacer ¿Cómo que estás muerto? Estoy muerto porque Vale, matalo Vale No puedo salir de aquí, Jardy No puedo salir de aquí Sal, 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 sal No puedo, no puedo Sal, muchacho Vale, vale, Jardy Que buena Me te mojaste, ¿eh? Vale, vale, pica, 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 pica Yo protejo, yo protejo Tú pica, tú pica, tú pica No pica esto, chaval Vamos, Jardy Vale, vale, vale Espérate que me han hecho lo que era del whopper Vale, voy para allá, voy para allá Te protejo, te protejo Te protejo, eh Te protejo Cuidado Que me deje yo Me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo Venga, venga, venga Dale, dale, dale Vale, vale, vale Dale, dale, dale Venga, sigue, sigue, sigue Sigo, sigo, sigo ¿Paro? Eh... Para, para, sí que es Para Pero déjalo a un par más Vale, ahora, ahora, ahora Madre mía, pero que desastre, ¿no? O sea, que desastre O sea, que desastre De trampas, la suya Sí, 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 increíblemente El Jardy ha hecho Hombre, piensa que el Jardy venía ahí con todo el prepared Sí, sí, pero además tan empujado Para que llegases antes, eh Sí, sí, sí Vale, vale, vale Este no escapa Este no escapa El chaval ese del principio Que te ha dicho que nos va a reventar Ojo, eh Sí, sí, sí Se ha quedado con las ganas Vamos, seguimos, seguimos Seguimos Vale, me voy a darme otra regeneración Y me voy a darme otra fuerza Espera, que están subiendo a defender ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué dirás? Si Jardy me ha bajado esto A dos puntitos No, no, que lo pica Uf, vale, no, no, no Oye, tengo que decir que la trampa es buena O sea, ponerle obsidiana Está crujiente, cuanto menos Sí, pero ahí está Vale, lo han bajado Bueno, bueno Ha estado bien Ha estado bien De hecho, tengo un montón de pociones que no me he tomado, eh Yo también, pero yo me he tomado todos al final, eh Yo no Yo he dicho Si, total, ya hemos ganado Yo me he tomado la manzana, ¿sabes? Toma, Víctor Mira, mira, mira cómo pica, mira cómo pica Pica, mira, mira cómo pica esto Mira, mira, mira A ver ¿Dónde vas? Picao, picao A ver, a ver el tuyo Mira Con haste Lo Ooooh Lo O sea, lo tuyo se, se ¿Sabes? Ah, no, no, no No tengo haste, no tengo haste Ojo, carrera No tengo haste Uy Yo sí, yo sí tenía ¿Qué era? Así es, chicos Vamos a dejar por aquí, eh ¿Qué era? ¿Qué pico era? F4, pero de hierro Ah, con haste Sí Yo creo que picaba más rápido, ¿no? Sí Es que la gesta hace mucho Así que nada, dejamos por aquí ya el vídeo Esperemos que os haya gustado muchísimo Mil likes Eh, como os he dicho Hemos puesto un reto de mil likes Que no sé si Si nos hemos venido muy arriba Igual sí, igual no No lo sabemos Así que nada Lo he dicho Espero que os haya gustado Eh, y nos vemos Adiós